¿Qué ha recibido con los brazos abiertos? La convocatoria es de una motivación, va a entrenar y obviamente entrar al partido es una motivación grande para volver a un jugador. No sé cuánto llevo la verdad, pero es lindo, la verdad es lindo, 89 es un número grande para un jugador, más una selección. Pero bueno, por ahora hay que descansar, disfrutar este momento, previamente hasta la próxima convocatoria. Y la verdad nos vamos contentos, satisfechos, porque sobre todo más allá del resultado se dio el 100% de cada uno y eso es valorable para todos. ¿Llega al partido número 100, Ronald Raldés? No sé, por ahora vamos a pensar en lo que viene. Ahora no tengo en mente eso, falta mucho, pero aquí lo más importante es estar bien en sus clubes.